Música Cerca de Luarca en Asturias se encuentra el camping Playa Taurán, un camping de agroturismo ecológico situado en un acantilado al lado de la playa de Taurán. Música Tiene bungalows de madera y una pequeña piscina. Música En recepción hay una pequeña tienda y un bar. Música Se pone a bajar a la playa dando un paseo desde el parking del camping. Música 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 Música